Transformame Señor con tu poder y dame un corazón que sepa amarte que pueda yo sentir muy dentro de mi ser el fuego ardiente de tu gran amor. Transformame Señor con tu poder y dame un corazón que sepa amarte que pueda yo sentir muy dentro de mi ser el fuego ardiente de tu gran amor. Que pueda siempre lo adorarte, que pueda siempre en mi ser. Que cada mañana levante yo mi voz y pueda yo decir que amo Dios. Transformame Señor con tu poder. Transformame Señor con tu poder y dame un corazón que sepa amarte que pueda yo sentir muy dentro de mi ser el fuego ardiente de tu gran amor. Transformame Señor con tu poder y dame un corazón que sepa amarte que pueda yo sentir muy dentro de mi ser el fuego ardiente de tu gran amor. Transformame Señor con tu poder y dame un corazón que sepa amarte que pueda siempre yo adorarte, que pueda siempre bendecirte, que pueda siempre bendecirte. Que pueda siempre bendecirte, que pueda siempre bendecirte, que pueda siempre bendecirte. Que pueda siempre bendecirte, que pueda siempre bendecirte a tu gran amor. Un Brightulle de su propio보고 aporten de tu gran amor y coloured agradecer�� más en su опыт.